En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos enseña a ser misericordiosos como el Padre, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen para no ser juzgados, porque el criterio con que ustedes juzguen se les juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta tendencia preferente, enfermiza, hasta obsesiva, por criticar a los demás, por reconocer con una agudeza impresionante los defectos en el prójimo, y no darse cuenta de los propios. Hay una sellera selectiva que nos hace ser criticones y buenos para juzgar a los demás, y no sólo para juzgarlos, sino para condenarlos, y muchas veces dañar su honra en la medida en que los difamamos, a consecuencia de nuestro propio criterio equivocado. Por eso Jesús nos invita a la conversión, a no fijarnos con esta bella y simple imagen, en la simple paja que puede tener el hermano cuando tenemos sendas vigas en nuestro propio ser, nuestros propios defectos. Cambia mejor primero lo tuyo, antes de juzgar a los demás. Dedícate a cambiar tú, para que veas claro el defecto en el otro, y cuando se lo hagas ver, no sea para criticarlo, sino para hacerle, como el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo nos enseña, una sana y genuina corrección fraterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sume uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que en Cristo siempre nos juzgará con misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.